Continúa la caída económica del país y Penalco hace un llamado a Petro. Penalco, en cabeza de su presidente Jaime Alberto Cabal, lanzó fuertes críticas al gobierno nacional por el manejo de la economía e instó a trabajar en un plan de choque para recuperarla, mostrándose preocupado por la caída del PIB y las afectaciones que han registrado en sectores como la industria, el comercio y la construcción. El presidente Penalco aseguró que el gobierno nacional se ha hecho el de los oídos sordos con la situación que atraviesa el país en materia económica. Cabal propuso la ejecución y puesta en marcha de un plan de trabajo que logre estimular la reactivación de los sectores productivos más golpeados en el país, para no tener un 2024 aún más oscuro que este año que termina. El aumento del salario mínimo debe darse de manera prudente, porque aún el país atraviesa por una línea inflacionaria muy marcada. Trabajar una política que estimule la reactivación de todos los sectores productivos. El próximo 28 de noviembre se empieza a negociar el salario mínimo en la mesa de concertación laboral, y lo que hemos dicho los gremios y particularmente Penalco es que, más allá de casarse con un número, es que este año tiene que primar la cautela y la prudencia, porque estamos en un escenario inflacionario todavía", señaló Cabal.